En rueda de prensa, Ecopetrol explicó los alcances de la explotación de yacimientos no convencionales. Gabriel Conbariza, gerente de hidrocarburos no convencionales de Ecopetrol, así lo expone. Esta es una oportunidad muy importante y muy interesante y entre otras cosas muy necesaria para el país porque nos va a permitir la oportunidad de recuperar un recurso que ya identificamos y que estamos haciendo las pruebas necesarias para poder materializarlo en superficie. Eso nos va a permitir ampliar el umbral que tenemos de autosuficiencia tanto en petróleo como en gas. Por su parte, el experto Ítalo Bahamón descarta contaminación de acuíferos con este tipo de explotación. Yo comencé hacia el 2000, en mi carrera en fracturamiento hidráulico, y ya era una técnica a lo largo de 30 años madura. Cuando aparecen los no convencionales, que fue alrededor del 2010, ya efectivamente había madurado un poco más y a lo que vemos hoy en día con respecto a los 2000, es una técnica mucho más limpia y mucho más amigable al medio ambiente. Pues si usted se pone a ver el historial de materiales que se utilizaban, los procedimientos como cualquier técnica, en los años 70 era una técnica relativamente principiante, en los años 80, 90 ya era bien entendido, en los años 2000 ya era una técnica madura, hoy en día ya es una técnica súper madura, gracias a los yacimientos no convencionales en el boom de los 2010. La explotación de este tipo de yacimientos no convencionales está sujeta a la decisión que tome el Consejo de Estado, que de manera cautelar ha suspendido las pruebas piloto en Colombia.